I will make it my own Bueno, 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 bueno Vamos a quitar el audio de escritorio Ponamos la musiquita Yo creo que se oye bien El agüita ahí Un juego de ciencia ficción Que está, bueno, más o menos Ambientado en la Guerra Fría, más o menos Con la parte rusa Y su experimento ruso Haciendo cosas rusas Que fijaos, eso en el fondo que es Ucrania, no lo sabemos Venga, vámonos Enciéndete, maldito Venga, nueva partida No me gusta Porque este juego me mola No, 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 pero también me he equivocado He equivocado ¿Puedo borrarla? No puedo borrarla A ver si puedo borrarla No, aparte Ahí Ahí Dificultad normal, ¿vale? En realidad la dificultad normal Es dificultad fácil Por lo menos en esta época Era así Pero bueno, eso es lo que hay Eso es lo que hay Bueno Bueno Vamos a sumar 1945 El poderío militar y la influencia política de la Unión Soviética Siguen creciendo La Rusia soviética mantiene una posición de control sobre el futuro del mundo Pero Estados Unidos conocía el secreto de la energía atómica Sin embargo, esta superioridad duraría poco Ya que esta ley está desarrollando un plan propio Míralo, míralo Esa es tu oído, ¿verdad? Esa es tu oído la soviética Stalin Los ingenieros rusos descubrieron el E-99 Una fuente de energía potente y inaudita Al ver que se le presenta la oportunidad de dominar el mundo Stalin concede fondos ilimitados con el fin de investigar la sustancia Ah, Soka quería ser Stalin Morisov, el director de proyecto funda un centro de investigación en la isla 14-12 Gracias a su revolucionaria investigación recibe la orden de Lenin Al suceder a Stalin, Nikita Khrushchev acelera el programa y presiona a Barisov Para que den comienzo a los experimentos sobre el terreno Pero el E-99 no solo da una energía inimaginable Sino que es increíblemente volátil No hubo supervivientes del desastre Moscú entierra el complejo y lo borra completamente del mapa 2010 La radiación inutiliza un satélite espía de los Estados Unidos al sobrevolar la zona Por temor a otro Chernóbil Y receloso del silencio de Moscú El Pentágono ordena una misión de reconocimiento sobre Catorga-12 Que chulo, que gráfico es más chulo como volar Entendido Titan-1, seguimos en este vector Tres minutos hasta el objetivo Los de arriba deben estar acojonados por arriesgarse a provocar un incidente internacional al enviarnos así La inteligencia dice que este islote lleva abandonado 50 años Pero ya sabes lo que dicen de la inteligencia militar Mantén los ojos abiertos Equipo Spartan, mantenga... Como moda, eh Muy peliculino todo, eh ¿Ves eso? ¿Muyorké? Jajaja Haca trasera, amigo Vamos a disfrutar de escondido Spartan-2-1, Spartan-2-1 Estamos detectando un pico de radiación en su vector Un pulso electromagnético Mierda, agárrate ¡Mierda, agárrate ¡Mierda, agárrate! ¡Mierda, agárrate! ¡Mierda, agárrate! ¡Mierda, agárrate! Bueno... pues ya empezamos, ya empezamos prácticamente los juegos de generación estaba muy bien estaba muy bien y no echaba uno de mano un pc realmente fue la primera generación en la que bueno los que tenían consola pues les daba un poco igual creo que también está para pc saltamos agachadicos no tenemos ahora mismo nada ni un hub ni a ver qué tenemos aquí tenemos un pausa pero no en menú vale venga vámonos qué bonito la muerte del doctor de mi chef en el incendio tuvo consecuencias mucho peor de lo que esperábamos confiamos confiábamos en el que el bar y soft doctor bar y soft se le permitiría continuar con nuestras investigaciones pero acaban de informarnos de que moscú ha decidido que nuestro trabajo es demasiado peligroso no se va a seguir estudiando el 99 y se evacuará todo el personal de la isla van a abandonar catorga 12 todo nuestro trabajo habrá sido en vano bueno pues muy bien bienvenidos a catorga 12 los nuevos deben dirigirse al registro quienes ya estén registrados pueden entrar libremente por la puerta norte bueno pues nosotros entramos por la puerta norte como como señoras como del partido paquete de estimulación la paquete de estimulación te dan un poco de salud a recogerlo vale o sea de menú nada aquí de fling 4-1 nos han dado joder repito nos han dado aquí titán 1 cuál es su estado capitán nos han dado el helicóptero ha caído y estamos dispersos aún no sé cuántos muertos corto según el satélite están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio lleve ahí a su equipo capitán vamos a por ustedes entendido equipo espartan si me reciben sintonicen el comunicador a frecuencia 3 vayan al punto de encuentro no nos traducen los cartelitos hay que ponen hay que ponen que algo en la maserina no nos dan información ninguna exacto a que todo te refieres azúcar que te pasa hoy te has tomado algo especialmente el revólito soy de que todos hablas qué te pasa 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 dímelo dímelo te estás recuerdo a esto de tu época comunista cuando la gente llegue en el barco tendrán sin duda muchas preguntas que hacer pero debes explicar que no hay tiempo que perder responde a todas las preguntas de la lista rápidamente y sin dudar cuando rellene ese formulario envía el recién llegado al siguiente puesto siempre hay mucha gente que procesar y cuanto más rápido seas ante acabará los acabarán los demás macho con la mierda de de poner la negrita como si fuese el partido mola la llegada de nuevos científicos y técnicos a catorga 12 se ha reducido enormemente se rumorea que el doctor pariso podría convertirse en el nuevo director pero dudo que moscú tenga mucha confianza en él vale bueno pues tendremos que buscar silencio pero que no nos encontremos no se puede interactuar con cositas no recordaba yo que se pudiera ver se puede abrir el cajón el E99 es un elemento valioso que solo se encuentra en catorga 12 aquí se extrae a una profundidad de más de un kilómetro vale muy bien pues muy rico a ver que más hay por aquí tengo linterna no hay linterna yo este lo jugué más o menos hasta la mitad no, no lo llegué a terminar, lo dejé ahí pendiente a ver esto que ahora malditos americanos hay que matarlos a todos político tiene aquí político tiene aquí político si lo hubiese si alguien de podemos ver esto se pone cachondo y todo y vuestros hijos irán a los colegios que ofrecen la mejor educación rusa pública, pública tú que estás en contra de los públicos, Ahsoka es la mayor visión de la isla trabaja en el desarrollo agrícola mera, mera industrial y militar ah el profesado de E99 es un profesado de E99 comunista comunista crea el metal, el gas y otras formas de E99 que usamos a diario una fuerte presencia militar es importante ahí, ahí, dale, dale, dale fuerte a ese jajaja maldito ahí está la madre patria servirá para alcanzar los objetivos finales de nuestro trabajo aquí en Canorga 12 tenemos mantenernos unidos frente a los occidentales es usted el afortunado yo soy oceantán no se considera oceantán a veces creo que a las españolas no nos consideran ni siquiera oceantán pues muy bien viva la madre Rusia la madre Rusia ah, como me gusta la madre Rusia el ferrocarril mueve gran cantidad de suministros y materiales de investigación a través de la isla ¿en serio? ¿esperan que yo escuche de esta mierda? cuando termine la construcción la torre albergará el reactor Varysov este potente dispositivo generará una singularidad un horizonte de sucesos que dará a la unión soviética una fuente de energía ilimitada el puerto industrial es a donde llegan los suministros del continente ¿en él? usted está aquí la zona de la aldea incluye el puerto civil por el que llega el nuevo personal a Katop los laboratorios de investigación son donde se llevan a cabo las investigaciones bueno, no nos hace falta tampoco escuchar todo esto bueno, nosotros hemos entrado por ahí tenemos que irnos por ahí esto no se va a abrir, ¿verdad? va a cerrar va a ver ¿puedo correr? sí, pues podemos correr ya lo he mirado todo, ¿no? a ver, me falta algo no, por aquí no máquina de escribir teléfonoide venga, vámonos vámonos otro cerro que arriba es el que no vamos a escuchar si por algún milagro están vivos y oyen esto acudan a toda prisa a la base de la torre de radio que pasamos antes de ser derribados el equipo de rescate nos recogerá ahí en marcha vale, tenemos un mapa o algo no podemos abrir puertas podemos simplemente agacharnos y saltar por ahora, ¿eh? y disparar nada ahí de la China lo de disparar a ver, podemos investigar algo no podemos hacer nada qué bonito, qué bonito RB para arrancar objetos y enemigos en combate cuerpo a cuerpo toma ya ya todo es como el Yer Kung Fu ya muy bien, ¿verdad? ponerte de pie me encantan los tutoriales ¿eh? ¿qué está pasando? también el 5G ¿qué te pasa? ¿qué le ha pasado a ese? ah, por ahí no aquí hay algo a ver si no he mirado algo aquí no, este juego hay que explorar pero muy poco tampoco hay que matarse lo que pasa es que lo que es la ambientación mola bastante venga vamos a se ha perdido el tren ¿qué ha pasado? ¿qué te va a pasar aquí? nosotros vamos donde donde haya más fuego bueno, por aquí no hay vámonos ah, ayuda al hombre aliado pues que le den que le den mucho, ¿no? ahí, ahí coge a Dimitra Skuff Dimitra Skuff me duele la pierna no puedo caminar era capitalista era capitalista le tiran al fuego vale, y ahora por donde le he hecho tengo que salir ¿por aquí? o por aquí mismo que pare, ha dicho que pare que te den voy a tocar ¿qué pasa? por aquí, por aquí por aquí por aquí no está por ahí ¿qué pasa? la cae no ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada. Casi muero ahí mismo. Por suerte, él me salvó. Yo no salvaré a nadie. Todo esto es fantasía. Hostia, este es el tío. A ver, ¿quién es el tipejo este? Nikolai Dimitrov. Dimitrov. Dimitrov para los amigos. Pues muy bien, pues muy rico. Pero que estamos otra vez en la entrada. Pero bueno, esto que mierda, ¿eh? Que mierda, ¿eh? Habéis abierto la entrada de adelante. Ahora sí, ¿no? Se podrá abrir. Buenos días. Vale. Pobre chico. Tecnología E99. Muchos experimentos de Catorga 12 utilizan la energía del E99. Dicha tecnología puede utilizarse para crear mejoras. Podrá comprar mejoras cuando encuentres a alguien que entienda la tecnología E99. Bueno, es muy rico. O sea, que hay que desbloquearlo. Hay que salvar a algún manguerriando. La recuerda un poquito, ¿eh? Al Bioshock, ¿eh? Un poquito, un poquito. Aunque no sé qué juego fue antes. ¿El huevo o la gallina? Bueno, o sea, Bioshock tampoco tiene nada original. Pero la ambientación sí mola. Vamos a escuchar el super hit. ¡Monstruos capitalistas! Vale, un segundito. Quiero volver atrás un segundillo. Porque no se ha desbloqueado. No, no se puede volver. Vale. Da el mundo abierto, desde luego. No podemos volver atrás. A ver, vamos a ver los cartas. Este cartas que pone. Aquí no se puede mear. Pero bueno, ¿por qué no? Malditos comunistas, no los dejan mear aquí. Titán 1, respondan. Joder, que alguien responda. Responded y decidme que todo parece un poco raro. Porque estoy empezando a acojonarme. Voy a volverme loco. Lo sé, joder. Venga, vamos. Mira hacia adelante. Sigue las órdenes. Avanza hacia la torre de radio. Hostia. Ha tomado mucho el sol ruso. El sol ruso. Querido señor y señora Kogikavich, su hijo Jakob molesta continuamente en clase. Es un cabrón. Se burla de mí frente a los demás estudiantes y se niega a quitarse el sombrero en el aula. Vamos, un maleducado de mi mierda. No pienso tolerar su comportamiento. Lo voy a machacar a hostia. Si sigue así, será expulsado del colegio o algo peor. Ya le voy a partir un brazo, así que señora Koglaff. Uh, la señora Koglaff es muy violenta. Oh, empoderada, empoderada. Según lo veáis. Yo creo que es un poco violenta, pero bueno. Dice que va a machacar al niño. Aunque hay niños que se lo merecen. Es cierto. Equipaje. Vale. Van a sacar la moneda. La tecnología es 99. ¿Esto se abre? No, se abre. No, abre. Joder con el niño dame por culo todo el rato. Señora maestra, señora maestra. No me voy a quitar sombrero en todo el día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me deis susto. No me deis susto. A ver, aquí hay otra nota. Cuando Kasha volvió del laboratorio me dijo que no se encontraba bien porque había entrado en contacto con una solución de E99. Le ofrecí llevarla al médico, pero se negó porque tenía miedo de que la eliminara. Me suplicó que no dijese nada y esperase a que se recuperara de la enfermedad. Pero luego se volvió violenta así que cerré su puerta con cadenas. He escuchado ruidos tan terribles dentro de la habitación que ya no me atrevo a mirarla. Pues muy bien, pues muy rico, pues estupendo. Vale, y ese cuadro. ¿Cómo? Pero qué cojones. Ya está el niño de esas niñas y se le pega un palizón. O a lo mejor ya está muerto y se le han dado. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, nuestros hijos están escondidos en una habitación al final de las escaleras. Tienen poca comida y agua y no resistirán mucho más. Por favor, tienen mucho miedo. Oh, qué chunga la cosa. Bueno, 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 empezamos fuerte, pero no tendré que cargarme a los chiquillos. Ahí están los chiquillos. ¡Los chiquillos! Como pillas del sombrero. Maldigo el día en que venimos a 14-12. Yuri está trabajando a destajo en su laboratorio. Le he preguntado que es tan importante como para que no pueda venir a dormir a casa, pero había dicho que no puede hablar de su trabajo. Nos castigarían a los dos. Ja, ja. Con impuestos a los autónomos. A ver. Ha una pena, ¿no? Que este juego no se puede explorar aún más. Encuentra un arma para disparar al candado. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué casualidad lo que necesitaba. Centurión. Un revólver de un solo tiro que dispara de un solo tiro. No joda. Una potente bala de E99. Este arma causa mucho daño, pero tiene una cadencia de fuego extremadamente baja. Ah, bueno. Dame eso, eso que es. Paquete de salud. Me encanta. La salud. Me encanta. Se puede apuntar. A ver. ¿Puedo golpear? Ah, tengo un machete. Tengo un machete. Un machete. Yo creí que era un golpe de karate. Ja, ja, ja. Dime. Dice gato, eh. La nota que necesitaba. Mi familia y yo. Mi padre trabaja en la gran planta de procesamiento de aquí, en Catorga. Ayer vino a casa y dijo que le dolía la espalda. Cuando se despertó tenía algo en su espalda. Era un cuchillo de metro y medio. Mamá gritó. Le dio un cuchillo a clavar la espalda. Lo que pasa es que no ha puesto eso porque ha sido el niño del sombrero. Bueno, venga, vamos a darle caña al candado. Oseando, eh. ¿Qué pasa? Oh, hostia. Estaba ahí los bichos raros andando por saco. Joder, qué bicho más feo. Menudo hermoso. Oh, ¿eso qué es? Peroso. Oh, ¿cómo está la cosa? Pero bueno, que me quedan dos balas nada más. Y preparado, eh, para los bichos estos. Bueno, pues está claro que vamos a saltar un nuevo nivel. Voy a investigar por si hay mosca y balas. Hay balas escondidas por aquí. No, no hay balas. no hay balas. Ahí viene. Por aquí ya más está nosotros, ¿no? Míralo. El ídolo de Ahsoka. Una camiseta para Ahsoka de su ídolo. De Lenin. El conquistador. Qué grande idea tener a Lenin. A ver, si yo, yo, yo soy inteligente al lado de él. Soy loco. ¿Cómo? Lo cojo con la policía. Pero bueno, ¿y esta pistola? Pero ¿y esta pistola? ¿Qué pasa el bicho este? A ver, bicho, que te apunta la caja. Ahí va. No hay, no parece que hayan disparado a la cabeza. ¡Joder, macho! Ahí disparo, ahí disparo, hay disparo a sus partas. Disparo a sus partas. No, pues no me queda mucha munición. Como no me den munición, quiero munición. Munición comunista. Pongo rico. Pongo rico. Y no tengo, ¿no? No tengo nada más que las balas. A mí estos juegos me gustan, no son juegos complicados. Como dice Sokka, es un juego pues muy de blockbuster que en realidad lo voy a hacer es apuntar y disparar y ya está. Pero la ambientación, que es lo que importa, la narración, pues le da un plus. A lo mejor el medio. Titán 1, si me recibe, estoy en lo que parece ser una escuela y hay un tío que me cago en. Vale, ha encontrado un monstruito. A lo mejor la narración pues se cuenta a través de estos combatitos, de estos combates que son divertidos, que están bien, se hacen repetitivos como han dado las juegos de estas clases, pero también estos columpios son comunistas, transparentes. Ahora, ¿podemos entrar aquí? No podemos entrar. Miramos bien en todos lados a ver si encontramos algún equipaje o algo con munición. Me parece a mí que me como una mierda. Vámonos por aquí. Por aquí. A ver, a ver, ¿se puede abrir? A ver si me puedo montar el camión. A ver si en el camión hay algo. No creo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Ostras! Aquí va a haber bebés asesinos, niños asesinos. Vení aquí, niños. Vale. Pues ¿cómo es posible que haya fallado? Aquí te desaló muy bien. Oye, ¿y cómo el eche me cuco? Con la derecha, la izquierda. Vale, dándole para arriba. Supongo yo que más adelante me darán armas o algo parecido. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¿Has tirado la cabeza? Pero con este arma parece que es complicado. ¡Ey! Aquí hay un equipaje. ¡Uy! ¡Recarga! ¡Maldito! ¡Está recarga! ¡Está recarga! Vale. Despacito. Vamos despacito. ¿Esto se abre? A ver, más candadita. Vamos a apuntar bien para no gastar cotras. Vamos más cerca. No, tengo que gastar balas. Tengo que gastar balas por riles. ¡Untra! Tanto rollo con el comunismo y al final tengo nada de gastar. No, no hay nada. ¡Ey! ¡Ey! Sí, hay algo ahí. Pídate. A ver. Vale, correcto. Vamos a seguir. Vamos para la derecha. ¿Cómo? Vamos a ver por aquí qué es lo que hay. ¿Qué? 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 Al comedor de los nenes. Los niños. Uy, coño, ¿dónde? Qué susto me ha dado. Eh, no. Pancho, es que de una sentada se presentan delante de mi cara. Y me dan un palchón. ¿Cómo? Bueno, me dan más que me están dando de todo. Me están dando de todo. Nota. Personal de cocina, por favor, pongan 30 gramos de este polvo en la comida de cada estudiante de la mesa. Droga comunista. Es un suplemento experimental completamente seguro. Completamente seguro y común estoy. ¿Vale? Con las notas tiene una amplitud de ejecución pues muy rico, pues muy rico. No podemos entrar ahí dentro nada a ver si hay algo. A los niños le estaban dando le estaban dando lo de lo suyo, ¿eh? 30 gramos de lo mío. Toma. Espero que no fuera... Usted tiene pinta de que vamos a pasar de aquí a otra zona, ¿no? Dame, 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 dame. Dame todas las porquerías brillantes que encontremos. Ábrete. Eso también lo quiero. No sé lo que es, pero dámelo. Dámelo. ¿Esto qué? No me puedo llevar más cosas de aquí. Y arremplando con todo. A ver, lo voy a abrir, pero espero que no... Hemos dado la vuelta, ¿no? Ahora sí, hemos dado la vuelta. Paraba para la izquierda. Bueno, ahí enfrente hay algo. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito la gente que se ha muerto en posiciones homoeróticas. y salió de la clase corriendo. Nos dejó completamente solos. Estoy escondido en el baño. Todos están gritando de pánico. No sé qué hacer. Ayudadme. Por favor. Vale, vale. No se nota nada que hay una mujer haciendo de niño. Una mujer mayor haciendo de niño. Y se escondió aquí en el baño y le dieron un palizón de otro lado. Me hice un mensaje del doctor... del doctor E99. Hola, niño. Ah, pero que era un personaje. Hola, niños. Por favor, no olvidéis lavaros las manos después de ir al servicio y drogaros con los polvitos. La higiene personal es muy importante para vuestra salud y bienestar y también el de los demás. No hagáis enfadar a vuestros padres sufriendo o extendiendo de una enfermedad contagiosa. Doctor E99. Muy bien. Otra cosa. Otra cosa... Estos son niños. Yo los veo muy gracios. Bueno, estos quizás, ¿no? O a lo mejor yo, como era muy bajito, muy bajito y soy una especie de hobby. Pues, seguramente... No estoy acostumbrado a ver personas de tamaño normal. No se pasa lo que pasa. Siguiendo las órdenes del doctor De Vichev, debemos sentarnos en los asientos que nos han sido asignados a la cafetería y comer lo que se nos ha asignado. Varios profesores y estudiantes se han quejado, pero De Vichev me mandó que no dijese nada y eso voy a hacer. Nada, nada. Lo que diga el del partido. Dame tecnología. Dame tecnología. Pongo rico. De salud, estoy medio, ¿qué? Vamos, ahí. Vale, pues vamos a subir el piso de arriba. ¿Qué? ¿Tocáis la fiesta del comunismo? ¿Qué fiesta cerebranato? La fiesta del trabajo. ¿Cómo? No, no se puede abrir ninguno. El doctor De Vichev nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro, pero me preocupa. Un amigo que trabaja en un laboratorio de pruebas con animales me ha dicho que el E99 muta la carne. ¿Cómo pueden exponer a eso a nuestros chicos? Vale. No podemos... ¿Se puede abrir? Entonces... No, se puede abrir. Venga, vamos a abrir cositas. Hay que probar a abrir cositas. No hay nada. Exploración ambiente. Quieto, quieto. Chicos, colocados bajo las pesas y poniendo el equipo de las manos sobre la cabeza. ¡Puedes preocupar y esto no! ¡Uy, qué chungo, eh! ¡Qué buenos recuerdos que vienen a la cabeza! No sé cómo llama a este tío. Kalashnikov. No estoy seguro de qué planea el director, pero desde que empezaron a asignar asientos para comer varios estudiantes se han puesto enfermos y algunos de gravedad. Esta noche voy a inspeccionar la cocina para ver qué estamos dando de comer a los niños y si encuentro algo extraño se lo diré al doctor de mi chef. Él lo arreglará. Pues me parece a mí que no tuviste mucho éxito. Amigo, idea. Niño, metad debajo de las mesas. Si explota la bomba atómica metad debajo de una mesa. va a funcionar seguro. A ver, ¿dónde? Bueno, esto... A ver, a morir han muerto, pero... han obedecido. Son héroes del comunismo. Bueno. Delinte, parecía cachondeo, pero que esto es así, ¿eh? Esto es así. Así. Fíjate, antes de entrar aquí vamos a ver si hay algo guay. Vamos a ver la película. Como dice Soka, porno político. Vamos a ver porno político. Este es nuestro buen amigo el doctor E-99. Es nuestra respuesta a la amenaza de los Estados Unidos. Gámonas. Los Estados Unidos crearon la bomba atómica, una potente arma que han usado sobre dos grandes ciudades. Pero gracias a un descubrimiento reciente, nosotros controlamos algo mucho más potente, la potencia del E-99. El E-99 es un elemento raro que solo se encuentra en Catorga 12 y a gran profundidad. Se construyó una base en esta isla para estudiarlo. Nuestros científicos creen que llegará el día en que puedan usar el E-99 para lograr cosas increíbles como usarlo sobre tierras baldías y volverlas productivas de nuevo o sobre un enfermo convirtiéndolo en un super soldado. Coño. Incluso confían en hacer retroceder el reloj interno de los ancianos y volverlos jóvenes de nuevo. El poder del E-99 es infinito. Al final va todo para lo mismo lo he dicho en los videojuegos. Ojetes, drogas y poco más, y poco más. ¿Quién sabe? Con su ayuda quizás seamos capaces de viajar en el tiempo muy pronto. Todos sus usos nos permitirán dormir tranquilos porque el E-99 nos protegerá de los occidentales y convertirá a la Unión Soviética en una potencia segura y dominante. Muy rico, muy rico. Pues nada, pues venga. Nos estamos trabando una buena propaganda porque a mí me están convenciendo. Yo soy de fácil convencimiento. Viva el E-99. Maldita sea. Donde hay el E-99. Este agujero me está llamando. Antes de que nos tiramos por ahí de cabeza, vamos a investigar a ver si hay algo guay por aquí. Parece que haya nada guay, ¿no? Vamos a investigar por el otro sitio antes de tirarnos por ahí. A ver, ¿qué quiere? Nada, venga. No entiendo por qué no puedo estar con mis amigos en la comida. Nos hacen sentarnos en mesas específicas y nos obligan a comer lo que nos ponen delante. No podemos cambiárselo a nadie. Uff, tampoco tengo mucha hambre. Uff, últimamente me duele bastante la barriga. Nada. Le daban carne vegetal, pisa, sintética. Vamos a tirarnos por aquí. Porque yo sepa, a ver, aquí hay algo más, a ver si hay un bicho. Vamos a mirar a ver si hay algún bichillo. A ver, hay bichillo por aquí, bichillo. Vale, vamos a tirarnos por aquí. Música de bicho. Son música de bicho, ¿no? Son música de bichillo. Bueno, me cago la leche. Por los bichos, estos escandalosos son. Coge esa mierda. Cuidado. Sáte los tuyos, Ahsoka. Debora el libro. Debora el libro. Debora. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Los libros no se rompen. Los libros se leen. Hay más bichos por ahí. Cuidado. A ver, por aquí hay alguien. No veo nada por aquí. Vale, me he dejado atrás un equipaje. Dame la munición. Vale. Vale, por aquí no me va a empujar ni a hacer nada, vale. Hay que por aquí. Hay un bicho ahí, pero no puedo matarlo. Acáchate, coño. Cuidado. Buah, coño, aquí me hagan grabadoras. Claro, se habían escondido aquí. Vamos a cargar un albicho, este, antes de... Vale, quiero, quiero, vamos a escuchar la grabadora, que a lo mejor no tenemos más oportunidad de escuchar. Ha habido otro suceso, mucho peor aún que el anterior. Ha sido demasiado para Baisov. Estamos cerrando el edificio y luego nos abriremos paso hasta la colina. Debemos abandonar Catorga 12 lo antes posible. Vale. Es reiterativo la cosa, pero bueno, a ver que hay algo... no, no. Cadáveras de niños comunistas. Que no son niños de verdad. Cuidadito. Bueno. Por aquí no me dejo nada, ¿no? Vámonos. no me dejo nada, ni se que el médico no me dejo nada. Mira, no me dejo nada. No agacharse tampoco es que convenga mucho Y estos bichos Tampoco son molestos ¡Eh! Una metralleta Para mí Vale AR9 Valkyrie El principal fusil de asalto Su nombre significa El que escoja a los muertos Y es una combinación letal de potencia, precisión y alcance Bueno, pues vamos a probarlo Está cargadita Está cargadita ¿Esto se puede empujar o qué? Tiene pinta de que se puede destrozar Vale Vale Coño, que le doy Le doy la cabeza Ahí, ahí Le doy la cabeza Captamos, captamos, captamos Sin dilación Munición Disfrutamos del juego Buenos días, monstruos de mierda ¿Cómo estáis? ¡Eh! ¡No! Que me quedo bloqueado Maldita silla Del infierno Comunista Por aquí hay más Para que hay cosas Eso recuerda a mí Cuando lo comencé a jugar Me recordaba un montonazo Al Bioshock Y la ambientación que tiene No es que se parezca Pero sí al tema, ¿no? De ambientar mucho Localación Con una historia así chula Vale Vamos Estupendamente Hostia Pensé que nada ¡Rito! ¡Estás vivo! Pensé que habías muerto ¡Ayúdame! ¡Cabrones! ¡Están viniendo por las ventanas! ¡Apúntalos! ¡Fuego! ¿Qué hagas, monito? Voy a abrir la puerta Yo hacia la izquierda Tú a la derecha ¿Listo? ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuego! ¡Fuego! Lo estoy dejando sordo Pero bueno ¡Joder! Me alegro de verte, Renko Si no hubieras venido Estaría muerto ¡Hombre! Eso está claro Tenemos que haber contactado ayer Con los de búsqueda y rescate ¡Vamos! Cuidadito, eh No me vuelvas a ordenar Oye, que roma Empuja Coño No vuelvas a decir Lo que tengo que hacer Yo hago lo que quiero Voy a la izquierda A la derecha Hago lo que quiero Esto que roma Que coño era eso Nunca he visto nada igual Que chulo, eh Es cosa de los rusos Y si es así ¿Por qué? Quizá no preste atención Pero me parece que el informe de la misión No decía nada de un enorme pilar de energía Disparado hacia el cielo Con la bandera rosa Rosa La gente se está reuniendo en la entrada del puerto Se rumorea que no hay sitio para todos en los marcos de las guardias Si aún tuviésemos el PER Vamos muy bien Vamos rico Vale Vamos a investigar esto Antes de seguir Tampoco hay mucho que investigar Pero yo sí me lo he dejado Patizando A ver si hay Alguna clase de munición Hay una especie de coleccionables Que son la tecnología Yo creo que es como si fuese una moneda La cosa es Supongo yo que será para desbloquearlo Que yo no sé cuándo Porque No hay Una especie de menú Será Ningún punto concreto del juego Bueno, venga, vámonos Vamos a la torre de radio Quizá podamos conseguir equipo allí Si lo necesitamos Vale Ve a la torre para contactar con... Los listos Los listos Es que los listos son así Algo no va bien Espérate, que no va esto Pero... 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 ¿Qué está en Cuba? ¿De dónde le echa esta? Pero... ¿De dónde le echa esta... La isla IS? Parece... Norteamérica, ¿no? Catorga 12 es un sitio estupendo para vivir Hay muchos lugares divertidos para vosotros y vuestros amigos Pero también hay peligros en la isla Y si queréis ayudar a proteger Catorga 12 Debéis prestar mucha atención y evitar estas zonas Por ejemplo Hay muchos edificios y carreteras en construcción Estos lugares son muy peligrosos para vosotros Los niños Por supuesto Están los importantes experimentos que hacemos con E99 Es nuestro amigo Pero a veces hay que tener cuidado con él Experimentaban con los chiquillos Y... Daddy Qué nombre tan ruso ¡Hostia! Se ha metido donde no debe ¡Hostia! Se ve una lástima que Iván se acercase demasiado a la planta de procesado ¡Coño! Al nivel no dejéis que os suceda algo así Me parece bien, me parece bien, me parece bien Ya sabéis, niños, no acerquéis al plutonio ni a cosas radioactivas Vámonos, venga Vamos Vale, no se puede guardar O sea, no podemos guardar Son puntos de guarda A ver, muchachos Dame eso ¿Qué es? El uniforme es un poco distinto de lo... ¡Hostia! No, 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 no Espérate, espérate Que he soltado esa arma muy rápido ¿Cómo que me he de arma? Vamos Dame esa, dame esa Hombre Me voy a quedar yo sin mirar Dale, dale fuerte Dale fuerte Si no fuera por mí Agradecemelo Relájate, relájate Que quiero mirar aquí Relájate Dimitrenkov Quiero sonar Hacer sonar la campanilla esta Hay algo más por aquí Venga, vamos Me gustan las coquitas Vamos Ayúdame con este armario ¿Qué quieres que haga? Si no puedo hacer nada ¿Qué quieres que haga, hombre? Está muy bien Hala Vámonos Pues más chulo del barrio Pues muy rico Abre la puerta y cúbreme Relájate Está chulo, ¿eh? Como nos meten en la acción Aquí es lo que digo yo En muchos juegos No hay cobertura de los De los NPC Vamos, ahí ya va Ya, me he quedado sin munición Juegos Me gusta Vamos, a por ellos Chuse Vaca, hombre Pues te asco Esta sí mola, ¿eh? No como la del cónduit Que la del cónduit Vaya talita, ¿eh? Eh, hostia Por aquí me caigo ¿Puedo tirarme? No, no puedo, no No puedo tirarme, ¿no? Te quiero decir Los NPC Te tienen que cubrir Y el juego Te tiene que Más o menos Obligar, ¿no? Al tema de cubrirte Ah, ya va ¿Qué ha pasado? Vamos a curarnos Estoy disfrutando mucho Ahí despacito ¡Uy! Ahí hay un bicho Por aquí hay algo, ¿no? Vamos a ver Lo ha pasado Esto es desmontado Pasando A la opción Lo ha pasado Vamos a ver que A ver si hay Por esta zona Nada Ahora Si hay Alguna cosita guay Vamos a cambiar Vamos a utilizar La otra No me hace falta No me hace falta Tu mano No, si Dame la mano Pues yo creo que El juego mola Para todas las tonterías Que digo El juego está muy chulo Esto se va a despertar ¿En serio? Pues me tendré que tirar ¿No? Aquí no puedo Tengo que tirar por aquí Coño Vamos Renko Descubre cómo abrir la puerta Ahora que ya voy Que ya voy ¿Ahora no? Defenderé la posición Mientras abres la puerta A ver A ver Solo para arriba Abre la puerta Renko Defenderé la posición Recargando Hostia Descubre cómo abrir la puerta Yo esperaré aquí Recargando Bueno que ahora es coger las cosas Y dejarlas saltar Maldito Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Ah tu manta Ahí está la torre de radio Contactemos con Titán 1 Y salgamos de este sitio Venga vámonos 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Sígueme Espérate un segundillo Tonto corra ¿Va a ver ¿Hay algo? He llegado al puerto Pero todos los barcos han partido No quedaba sitio Mantente alerta Que van a volver Temo que habrá otro suceso Mucho mayor Y más serio Que los anteriores He visto las lecturas Y me temo lo peor No sé nada de Nadia Vale Pues a Nadia La han perdido Coño eso Cuidadito Cuidadito Estaría guay Que si yo me coloco aquí Pues mi colega Tendría que ir para allá Eso Y cubrirme Aunque no tiene mucho sentido Ahora mismo Pero bueno ¿Qué le pasa? No funciona Comprueba ese puesto de guardia Puede que haya otro interruptor Oye me estás hartando un poquito Yo no soy tu superior Vamos por aquí Vamos a investigar Puesto de guardia A ver Tengo que empujar O hacer algo Para llegar ahí No, no Vale A ver por donde Tengo que subir por ahí ¿No? Vale Antes vamos a investigar Por este lado A ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Ya No hay nada Esto se abre No, no se puede abrir eso Esa parte no se puede abrir Tenemos que ir por ahí Vale Supongo yo que habrá por aquí Cosas guays Cosas guay Día 83 Alexis sigue teniendo Toda la comida Y si las mujeres No tienen nada más Que ofrecerle Se la cambie por favor Nos estamos muriendo de hambre Y ese hijo de perra Está encerrado en su túnel Burlándose de nosotros Los demás hombres y yo Están planeando Darle una sorpresita Max Encontró una reja suelta Que dará A los Bueno Que dará A los túneles De mantenimiento Ya veremos Quien ríe el último Día 84 Nos hemos encargado Del traidor de Alexis Lo dejamos con vida Pero después De la paliza Que le dio Isaac No creo que dure Mucho más Tenemos los suministros Día 85 Alexis Ha dejado de gritar Si ha muerto Retiraremos su cadáver Y nos quedaremos Con su refugio No para de llover Día 89 Casi no queda comida Y Oleg E Isaac Están muertos Querían más De lo que les correspondía Y tuvimos que encargarnos De ello Nadie puede dormir En el refugio de Alexis Dicen que oyen su grito Y ven imágenes De lo que le hicimos Ah Lo que sí Lo que sí Estos son unos pecadores Sin Remedio Qué bárbaro Maldito Alexis Maldito capitalista Cuidado Cuidado El juego técnicamente Está muy bien Es muy agradable Apuntar Mover Al personaje Pero muy Muy chulo Yo lo recomiendo mucho Porque tampoco Es un juego complicado Jugarlo en modo difícil Bueno Una vez que jugamos A ver qué incentivos Nos dan No vale caña No suerte Yo lo juego En modo difícil Si no me dan Un incentivo De alguna clase Alguna recompensa Pues a qué La vamos a jugar A no ser que En modo normal Sea muy absurdo Jugar Pero bueno O sea Sea tan sencillo Que Pero tampoco Lo que pasa Que en esta época Es cierto Que el nivel normal Era normalmente Un modo fácil Joder No se abre Pues está avanzado Era este ¿No? Ah no Que no es Quieto Uy macho Te lo voy a dar más vueltas Que De acuerdo Podemos avanzar Vuelve a mi posición Tío Pero este tío No es mi superior Toma lo siguiente A ver cuéntame Mierda Más bichos de esos Coge ese fusil Tenemos que abrirnos paso ¿Qué fusil? Espérate Que coja Macho Que te vas a hacer muchas cosas Y tú no haces nada Coge el fusil de precisión Y cárgate a esos bichos del puente Vale Vamos a guardar La escopetita Con lo bonita Que estaba Ponlo bien A ver Dice Casimov SNVE99 Usa el S Cuando La mira está activada Para ralentizar el tiempo Esta variante Es un fusil De precisión De precisión Vale Vale Es chulo Lo de Yo no me acordaba De estas cosellas Ahí Bien hecho Avancemos Espera 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 Voy a coger Munición Macho Que atar Mucho Pris Helicóptero Y no es de los nuestros Al suelo Malditos comunistas Malditos comunistas Digo capitalistas Vamos Sigue alerta Sigue alerta por si ves más criaturas de esas Está claro Que si dice eso Vamos a salir Así que Hay muchos barriles rojos aquí Vamos a utilizar la metralleta Espérate Espérate Pero ¿Por qué tengo tanta ¿Por qué hay tanta prisa? Espérate Espérate La gente se ha enfrentado a los guardias Muchos han muerto Y casi todos los que quedan Han huido al interior Debo encontrar a Nadia Vale Usted está luchando a este lado Me cancha Espérate Espérate Me voy a pirar de aquí Sin mirar Que hay por aquí Porque le da la gana a este tío Corriendo a todos lados Pero bueno Bueno Porque hay algún equipaje O algo Ahí Ahí En ese pasillo Tiene pinta de que puede haber algo ¿Se puede abrir? No No Apagad Tiene pinta de que por aquí Tiene que haber alguna cosilla Aquí hay algo ¿Lo puedo entrar? Para la vuelta ¿No? ¿No puedo entrar por una ventana? No Hay que dar la vuelta Vaya Pues ya está Oh, ya está Bueno Venga Quiero esto Mejora de armas Has encontrado un mecanismo De mejora de armas Son poco comunes Encuentra un cajón de armas Para darle uso Un cajón de armas Salva a máximo Vale 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 Tengo al máximo Que poquita munición Repito Aquí Deflin 4-1 Munición de armoidas Solo se oye hablar en ruso Pero algo funciona en esta isla Pero De mi también Que no La zona lleva abandonada Casi 50 años El metros Eso se supone ¿Quién es este? Defiende la torre de Ravio Bueno ¡Puño! ¡Puño! Los barriles La mejora La mejora contra Usa los cajones de armas Para mejorar Las armas Y cambiar las que lleva La mayoría de las armas Que descubra en el mundo Serán añadidas Automáticamente En cajón de armas Pero bueno Este follón Mientras yo estoy Mejorando la arma A ese Mola 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 ¿Qué ha dicho? Madón, madón, cete. Madón, madón, soto. Adiós. Madón. ¡Suscríbete! ¡Ahora, Juana! ¡Ahora, Juana! ¡Ahora, Juana! ¡Por aquí! Ah bueno, bueno, �io, mona macho Joder, oh, no han pillado, no han pillado Hay que pagar impuestos Hay que pagar impuestos No han pillado Con el carrito de helado Hostia, de que nada El rey El rey del partido Capitán Renko Es usted el capitán Renko ¿No es así? Sí, sí, sí No se sorprenda Pones un nombre Soy capitán pero me van a ir El encantador individualismo americano Ambravuscano Bueno, tengo algunas preguntas para usted Háblateme Nombre, rango y número de serie No vamos a darle más, Iván Mire su libro sobre la convención de Ginebra Me deshice de ese libro inútil hace años Hostia, claro, claro Se rifaba y le ha tocado A ver, dime Somos oficiales del ejército de los Estados Unidos Quiero hablar con alguien de nuestra embajada Me temo que no va a ser posible por varias razones Nuestra embajada, ahora ¡Adiós! ¡Qué idiota! ¿Por qué te has cargado a mi colega? ¡Qué mal, lech! ¿Por qué me he envejecido un solo día en 50 años? Solo hay una explicación El DMT, ¿dónde está? ¡Corre, Renko! ¡Ve hacia la puerta! ¿Esta puerta? ¡Sigue las puertas abiertas! ¡Ah, ya voy, ya voy! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre! ¡Qué tal no corres, Iván! ¡Ah! ¡Derecha! ¡Bien! ¡Baja las escaleras y a la derecha! ¡Corre y busca las puertas abiertas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Más rápido! ¡Es que no corre! ¡Es que no corra más! ¡Los tienes justo detrás! ¡Rápido, escaleras abajo! ¡Abajo! ¡Me cago a la mano! ¡Corre, corre, corre! ¡Nazán y el Renko! ¡Hola, moza! ¡Oh, cielos, estás aquí! ¡Como dijo Mirdoce! ¡Mucho cuidadito con el cuchillo! ¡Seguro que tienes muchas preguntas! ¡Pero no tenemos tiempo! ¡Muy bien, moza! ¡Vámonos! ¡Rápido, por aquí! ¡Vámonos, ternerita! Quería usar esa palabra, no, no, que nadie se ofenda. ¡No os ofendáis! ¡Pero es que es una ternerita! ¡Es jovenzuela! ¡Yo soy jovenzuela! ¡He dicho que yo estoy joven también! ¡A ver, dame... ¡Me llamo, Katrin! ¡Dame cosa! ...tenezco a una organización llamada Mirdoce. Toma, esto debería res... Mirdoce. Somos Mirdoce. Nuestra misión es revelar la verdad que ha sido ocultada a todo el mundo. ¡Ah! En los años 50 se construyó una base de investigación militar en la isla de Catorodadoza. El gobierno sigue negando su existencia hoy en día. Pero mienten. Según los documentos secretos que hemos descubierto, era una base para investigaciones relacionadas con el mineral E-99. Dos hombres dirigían la investigación de E-99. ¿A dónde? El doctor Víctor Várysov, un investigador líder en el campo de la física cuántica. No vivió para ver el resultado de su trabajo. Los informes dicen que murió en un accidente en su laboratorio. Este hombre fue el director del programa tras la muerte de Várysov. Dirigió a Rusia en una guerra por el dominio del mundo, que vencieron usando armamento de gran potencia desarrollado en Catorodadoza. Hoy en día lo conocemos como el canciller Nikolai Dimitsev, líder del gobierno mundial. Los sucesos que rodean a la ascensión de Dimitsev son aún un misterio. Nuestra organización posee un diario que afirma que Dimitsev es un fraude, y da lugar a muchas preguntas sobre Catorodadoza. ¿Qué sucedió para poner en el poder al canciller Dimitsev? ¿Qué podría haber causado tanta destrucción? ¿Y se ha llegado tantas vidas? Las pruebas apuntan a esta estructura de Catorodadoza, la singularidad. ¿Qué es la singularidad? El diario afirma que un hombre nos llevará a la respuesta. Su nombre es Capitán Nazania Alrenko. Nuestra misión es ayudar al Capitán Alrenko y ayudarle a lograr su objetivo. Somos Mir-12. Descubriremos la verdad. ¿Y qué come otra? Uno de los principales científicos del proyecto construyó una bóveda secreta. Debes encontrarla. Ve por aquí. Vale, vale, vale. Toma, un comunicador bidireccional con GPS. ¡Vamos! Vale, yo creo que se ha grabado por aquí. Yo creo que es un buen momento para dejarlo, ¿vale? Lo voy a dejar tempranito. Además, es un buen momento guay, ¿eh? El juego mola bastante. A pesar de que... Ya he dicho, no he contado hecho rodillas, pero que mola. El juego está muy chulo. Lo que pasa es que es un juego simple, muy lineal. No hay que hacer nada más que disparar. Y para mí es un juego divertido, ¿no? Ver esto, pues, ligerito. Así que, bueno, pues ya continuaremos con este Singularity, ¿vale? La próxima vez. A partir de aquí. Ya hemos jugado la primera hora y media, por ahí, por ahí, hora y cuarto. Y, bueno, por la próxima vez le daremos un poquito más. Será un juego no excesivamente largo. Será como mucho, no sé, 8 horas o 9. Entonces, la próxima vez jugaremos un par de anitas. Y yo creo que en 4 o 5 sesiones, según mi torpeza, pues a lo mejor se multiplican. Pero, bueno, ya veremos. Bueno, venga, pues lo vamos a dejar aquí.